Estamos en el gimnasio municipal, en este momento lo que estamos haciendo es un torneito aniversario de fútbol infantil digamos en el marco del aniversario que es el 21 de mayo de la localidad. Cuando hacemos esta clase de torneos siempre invitamos a localidades aledañas como es Manzano, Barbarco, Bellavista, Andacoyo, en fin, todas las más cercanas digamos. Y en esta oportunidad tenemos a Barbarco y a Manzano que nos están acompañando. Las categorías que nos estamos manejando son de 98 al 2007. Tenemos la suerte de que hay chicas por ahí de esa edad que también están integrando los equipos de varones. Si no somos nosotros los que organizamos, por ahí es Manzano, Barbarco y siempre nos estamos invitando y ya obviamente nos estamos conociendo, así que no, la verdad que bien. Aparte tomamos una franja de chicos desde el más chiquito hasta el más grande, así que en ciertas oportunidades hemos hecho torneos de volei, de fútbol de mayores, así que la integración no, re bien. Siempre está abierta digamos a toda la provincia, siempre por ahí tenemos invitaciones de hasta el sur, de Yojunín de los Andes, recuerdo una invitación, estamos abiertos digamos. Hola, yo soy Agustín y juego en Mitagüeney, somos de las ovejas y soy defensa. Yo soy Aran y juego al medio y soy de Mitagüeney, de las ovejas. Yo soy Franco, juego en Mitagüeney y somos de las ovejas. El año pasado, bueno, tuvimos en los Juegos Integrados Neuquinos a un discapacitado, Amalio Fuentes, que bueno, él nos representó con la ayuda obviamente de la escuela número 30, de la primaria. Él tuvo el honor de llegar a los Juegos Evitas Nacionales como dos chicos más, pero él se trajo la medalla de oro en atletismo, así que eso fue una satisfacción digamos para toda la localidad. El 28, 29 y 30, ahora de abril, se está yendo a un selectivo de los Juegos Epades en Neuquén, así que esperemos que le vaya bien. En invierno, en las vacaciones de invierno, tenemos una actividad de esquí también, así que el año pasado se están haciendo pruebas pilotos, el año pasado anduvimos bastante bien y esperemos que este año ya arranque mejor. En el norte neuquino lo que más explota y lo que más eficaz es, es el fútbol. Entonces generalmente pelotas de fútbol no van a faltar, pero sí el poder implementar otro tipo de deporte. Por ejemplo, hockey, que lo hemos estado implementando acá en Las Ovejas, el esquí que es nuevo, tuvimos aprovecho para decirlo, de Tino Sandoval, que es un instructor de esquí de Las Lajas, perdón, y él nos donó botas, esquí, la indumentaria, los bastones, así que desde otro punto de vista digamos que hay gente de afuera que también nos aporta, así que agradecidos por ello. Si bien nos separan varios kilómetros de distancia, pero bueno, acá los esperamos. Gracias. 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 Gracias.